Como sacerdote católico, la desolación de la iglesia y la depravación del resto del clero lo confunden y le hacen sufrir. ¿Acepta entonces a Dios Todopoderoso y recibe el regreso del Señor? Nos reuníamos a leer juntos las palabras de Dios Todopoderoso. Eran de gran sustento y disfrute. Estábamos asistiendo al banquete del Cordero. Le asombran los sucesivos ataques de las malvadas fuerzas del anticristo del mundo religioso. Un par de sacerdotes irrumpieron en la iglesia con unos 70 feligreses y mandaron a unos que me sujetaran y me obligaran a darles los libros de las palabras de Dios. Otros fueron al patio de la iglesia provistos de palas y asadas y empecé a oír que rompían ventanas y puertas. Y el obispo Sao me dijo que tenían dinero y una casa listos para mí, que no debía preocuparme mi jubilación y que siempre y cuando renunciara al Relámpago Oriental y volviera a ser sacerdote, no tendría ninguna preocupación. Mis padres me criaron en la iglesia católica y de mayor me hice sacerdote. Después, la iglesia se quedó desolada. Los obispos y sacerdotes entablaban constantes luchas internas y de poder y los frailes y monjas siempre discutían entre ellos. Uno de nuestros obispos provinciales se molestó porque el obispo Dios de Sano no celebró su consagración. Se alió con otros sacerdotes y dijo que, como el obispo malgastaba el dinero de la iglesia y se había unido a la iglesia de las tres autonomías, había que cesarlo del cargo. Incluso, tuvieron una pelea con feligreses que lo apoyaban. Estos casos de celos y odio eran cada vez más graves y hubo enfrentamientos entre sacerdotes que fragmentaron la iglesia entera en facciones. Realmente, me repugnaba que se pelearan de esa manera por el estatus. Eso no tenía nada de iglesia, sino tantas tinieblas como el mundo laico. Eso parece. El obispo Dios de Sano comenzó a marginarme por no querer unirme a las tres autonomías. Me asignó un sacerdote como ayudante, pero lo hizo para que se apropiara de mi cargo. Al llegar ese sacerdote, instigó a los feligreses a que me aislaran. Y poco después, la iglesia se dividió en dos facciones y surgieron muchos conflictos. Como no quería participar en esas cosas, presenté mi renuncia al obispo. Dejé esa iglesia llena de odio y conflictos y me incorporé a otra en la montaña, junto con varios frailes y monjas. ¿Cómo estaban las cosas allí? Creía que sus miembros eran sencillos y modestos, sin tantas luchas de poder, que la situación estaría mejor allí. Pero no. Las cosas estaban igual de desoladas en esa iglesia. La fe de los feligreses era tibia. Pecaban sin cesar y no obedecían los mandamientos. Eran deshonestos y siempre estaban gritando a la gente y metiéndose en conflictos. Venían constantemente incrédulos a presentarme denuncias contra ellos. Había problemas que no podía resolver. Tenía sed espiritual y nada novedoso que decir en los sermones. Justo cuando me sentía perdido y desamparado, el sacerdote Liu me dio testimonio de Dios Todopoderoso y me dijo que el Señor Jesús había regresado. Aquello me dejó boquiabierto. No me atreví a creérmelo, pero tampoco a ignorarlo. Reflexionaba que habían llegado los últimos días y que la iglesia carecía de luz y de la obra del Espíritu Santo. Pecábamos de día, confesábamos de noche y no sabíamos practicar las palabras de Dios. Estaba constantemente inquieto y hasta un poco asustado con la sensación de que iba a pasar algo terrible. Anhelaba el día en que el Señor regresara y nos salvara de esas tinieblas y esa desdicha. Sí. Así pues, cuando me dieron testimonio de que había vuelto el Señor Jesús, esperaba con desesperación que fuera cierto, pero me daba miedo creerlo. Fuiste muy cauteloso. Así es. Con muchas ganas de saber más sobre este regreso del Señor Jesús, les pedí a esos dos hermanos que me lo explicaran. Me enseñaron muchas cosas y me leyeron algunas palabras de Dios Todopoderoso, como este pasaje que me impresionó profundamente. Dios Todopoderoso dice, Después de la obra de Jehová, Jesús se encarnó para llevar a cabo Su obra entre los hombres. Su obra no se llevó a cabo de forma aislada, sino que fue construida sobre la de Jehová. Era una obra para una nueva era que Dios realizó después de que pusiera fin a la era de la ley. De forma similar, después de que terminara la obra de Jesús, Dios continuó Su obra para la siguiente era, porque toda Su gestión siempre avanza. Cuando pase la era antigua, será sustituida por una nueva. Y una vez que la antigua obra se haya completado, habrá una nueva obra que continuará la gestión de Dios. Esta encarnación es la segunda encarnación de Dios, la cual sigue a la obra de Jesús. Por supuesto, esta encarnación no ocurre de forma independiente. Es la tercera etapa después de la era de la ley y la era de la gracia. Cada vez que Dios inicia una nueva etapa de la obra, siempre debe haber un nuevo comienzo y siempre debe traer una nueva era. Así pues, también hay cambios correspondientes en el carácter de Dios, en Su forma de obrar, en el lugar de Su obra y en Su nombre. No es de extrañar, por tanto, que al hombre le resulte difícil aceptar la obra de Dios en la nueva era. Pero independientemente de cómo se le oponga el hombre, Dios siempre está realizando Su obra y guiando a toda la humanidad hacia adelante. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, marcó el comienzo de la era de la gracia y terminó la era de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más y, con esta encarnación, finalizó la era de la gracia y marcó el inicio de la era del reino. Todos aquellos que sean capaces de aceptar la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y, además, serán capaces de aceptar personalmente la guía de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, sólo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no sólo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Luego compartieron conmigo y me enseñaron muchas cosas más. Aprendí que la obra de Dios avanza constantemente, que el Señor Jesús realizó la obra de redención y que la fe en Él sólo perdona nuestros pecados. Pero nuestra naturaleza pecaminosa no se corrige así. Pecamos de día y confesamos de noche en ciclo. Seguimos atados al pecado. Así es. Para salvar plenamente a la gente del pecado y de las fuerzas satánicas, Dios ha de realizar otra etapa de obra, expresando verdades para juzgarnos y purificarnos. Así se corrigen de verdad nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro carácter corrupto, para que podamos librarnos de pecado, ser purificados y entrar en el reino de Dios. El mundo religioso ha perdido la obra del Espíritu Santo. Para recibir la guía del Espíritu y el sustento de la verdad, tenemos que aceptar la obra de Dios en los últimos días, seguir sus huellas. Sólo así maduramos en la vida. Sí. Después, leía mucho la palabra manifestada en carne. Nunca era suficiente. Las palabras de Dios atraían mi corazón. Cada noche, leía hasta la madrugada. Con el pasar del tiempo, tuve la certeza de que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús y acepté con agrado la obra de Dios de los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así pues, llevé a mi iglesia a los hermanos que predicaban el Evangelio de Dios Todopoderoso para que me ayudaran a llevar ante Dios a los feligreses que eran auténticos creyentes. Nos reuníamos a leer juntos las palabras de Dios Todopoderoso y cada día hallábamos más esclarecimiento. Eran de gran sustento y disfrute. Estábamos asistiendo al banquete del Cordero. Gozaban de la obra del Espíritu. Así es. Tengo entendido que tu fe en Dios Todopoderoso causó bastante revuelo entre los católicos del lugar. Sí. Muchos obispos y sacerdotes de la región intentaron interponerse en mi camino. Primero, el obispo Sao me dijo, te uniste al relámpago oriental. No me hablaste de algo tan importante y te llevaste a muchos feligreses contigo. Es una traición al Señor. Cuando regrese, los obispos lo sabremos primero. ¿Cómo yo no sabría si Él hubiera vuelto? Déjalo y vuelve. Sé que estás en una región remota y que la vida es dura. Si regresas, nos ocuparemos de toda dificultad o necesidad que tengas. También blasfemó y condenó a Dios Todopoderoso. ¿Te afectó eso en aquel momento? No. Tan solo me quedé desconcertado. Él era obispo y había afirmado muchas veces que el Señor volvería pronto, por lo que teníamos que guiar a los feligreses para que oraran y velaran para recibir al Señor. Pero ahora que el Señor había vuelto, Él no tenía intención de buscar y hasta era blasfemo. No era un auténtico creyente en lo absoluto. Seguí difundiendo el Evangelio sin dejarme afectar por Él. Luego, vino el obispo Wang con otra persona y me dijo sonriente, el obispo Zhao quiere que lo vayas a ver a su casa. Está preocupado por tu bienestar. Teme que te descarríes. Me enfureció mucho oír aquello. No les importaba que los feligreses lo pasaran mal, pero se alteraban por mi fe en Dios Todopoderoso. Era un claro intento de impedirme aceptar la obra de Dios de los últimos días. Le repliqué, todos están absolutamente empeñados en alejarme de mi fe. Las iglesias llevan años sin la obra del Espíritu Santo. La fe de los hermanos se está enfriando y ellos están en un bucle de pecado y confesión. Trabajo para Dios, pero sometido al pecado. Y he sufrido mucho. Con las palabras de Dios Todopoderoso aprendí que la fe en el Señor solo nos acarrea el perdón de los pecados, pero no la purificación. De no corregirse nuestra naturaleza pecaminosa jamás nos libraremos del pecado. El Señor ha vuelto en los últimos días y realiza la obra del juicio para corregir de raíz la pecaminosidad humana de modo que podamos librarnos del pecado. Las palabras de Dios Todopoderoso me muestran el camino hacia la purificación y la salvación. Y tras estudiarlo, no me cabe duda de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor. Digan lo que digan, no renunciaré a mi fe. Y el obispo Juan comentó, Cierto, a la iglesia le faltan la obra del Espíritu Santo y la presencia del Señor. Pero eso es temporal y una prueba que nos pone el Señor. Si nos mantenemos firmes hasta el fin, contemplaremos un gran reavivamiento de la iglesia. Si te llevas a todos al Relámpago Oriental, la iglesia quedará vacía. ¿Cómo habrá reavivamiento? El Señor está a punto de regresar, pero no lo ha hecho todavía. ¿En serio crees que no le revelaría al Papa cuando vuelve? El Señor entregó a Pedro la llave del reino y Pedro se la entregó al Papa que lo sucedió. En el catolicismo, el Papa está arriba del todo y los obispos por debajo. Dios nombra a todos estos miembros del clero, por lo que si el Señor ya hubiera vuelto, nos lo habría dicho antes. dado que el Papa y los obispos no sabemos del regreso del Señor, no cabe duda de que esta noticia es falsa. Si te pasas al Relámpago Oriental sin la conformidad del Papa, ¿no es apostasía? Muchas personas religiosas tienen estas nociones. Sí. Yo también lo pensaba. pero pregunté justo por eso cuando estudiaba la obra de Dios Todopoderoso. ¿A qué conclusión llegaste sobre esta idea? No estaba de acuerdo. Según el obispo Juan, el Señor les revelaría su regreso a ellos primero, pero yo sabía que el Señor Jesús jamás afirmó eso y que no estaba registrado en la Biblia. Para recibir el regreso del Señor, hemos de atenernos a sus palabras. El Señor dijo, He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. Las palabras de Dios son muy claras. Pronunciará más y nos contará la verdad cuando venga. Y solo si oímos Su voz y aceptamos Sus verdades, podemos recibir al Señor. Exacto. El Señor Jesús dijo, Mis ovejas oyen la voz mía y yo las conozco y ellas me siguen. Los seguidores del Señor como Pedro y Mateo escuchaban lo que Él predicaba y era entonces cuando se daban cuenta de que era el Mesías que esperaban y el Señor decide si formamos parte de Su rebaño en función de si oímos o no Su voz. Por ello, la clave para estudiar el camino verdadero es estar atentos a la voz del Señor y con ello reconocerlo y aceptarlo. Es lo único en que confiar. Tienes razón. Y el Apocalipsis señala muchas veces, Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor no se lo va a revelar antes a los líderes religiosos y obispos cuando venga en los últimos días, sino que va a hablar directamente a las iglesias para que oigan Su voz. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades y revelado cantidad de misterios de la Biblia. Esto cumple lo afirmado por el Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de Suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Las palabras del Señor dejaron claro que quien quienes oyen Su voz y lo siguen son Sus ovejas y los únicos que pueden recibirlo a Él. Así pues, refuté al obispo Wang. Dice que el Papa sabe antes que nadie el regreso del Señor, pero ¿se fundamenta esto en Su palabra? El Señor Jesús jamás dijo nada semejante, ni tampoco lo hicieron Dios Padre ni el Espíritu Santo. La Biblia no relata nada de eso. Por lo tanto, ¿no es solo una noción humana? Para recibir al Señor, hemos de hacer caso a Sus palabras, no a nuestras nociones y fantasías. El Antiguo Testamento relata que el joven Samuel servía a Yahvé en presencia de Elí. Según las nociones humanas, Yahvé debería haber hecho su revelación a Elí primero. Pero eso no fue lo que hizo Yahvé. Llamó al joven Samuel cuatro veces para expresarle su voluntad. Y cuando vino el Señor Jesús, en vez de revelárselo a los sumos sacerdotes y escribas, apareció ante los pastores y les habló del nacimiento del Señor Jesús. Obviamente, el Señor no obra según las nociones humanas. Sin importar el tiempo que lleve creyendo alguien ni su estatus, mientras desea renunciar a sus nociones, buscar humildemente y estar atento a la voz de Dios, podrá presenciar su aparición. El Señor ha venido en los últimos días y está realizando la obra del juicio. No le hace falta pedir opinión a nadie ni contárselo a nadie en concreto. Esta es la obra de Dios en la que ningún hombre puede entrometerse. Quien se rebele únicamente ofenderá al carácter de Dios, como los escribas y fariseos que se aferraron a sus nociones en contra del Señor Jesús e hicieron que lo crucificaran. Cometieron un pecado atroz y Dios los maldijo y castigó. ¿Esa amarga lección no merece que recapacitemos sobre ella? ¿Qué respondió el obispo Juan a tus palabras? Se limitó a decir muy airadamente, eres muy descarado al atreverte a contradecir al Papa. Al padre Liu lo echaron cuando se unió al Relámpago Oriental. Los miembros de la iglesia lo rechazaron y hasta su familia se opuso. Dejó el sacerdocio y rechazó un vehículo y dinero. ¿Eso no te parece un problema? Ellos consideraban impensable renunciar a esas cosas. Así es. ¿Qué pensaste en aquel momento? Que la iglesia católica realmente no tenía la obra del Espíritu Santo y que el obispo no hablaba más que de dinero, estatus y placer, igual que un incrédulo. ¿Qué tenía eso de servicio a Dios? Por eso, por más que trataran de interponerse en mi camino, seguiría a Dios Todopoderoso. Le dije, según la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo obedezco a Dios, no a los hombres. Dios nos libre de lo que dice y déjeme en paz. Se marchó indignado al ver que no le hacía caso. Después, los obispos Cao y Wang no dejaban de interponerse en mi camino. Decían, Padre Wei, te falta conciencia. En su momento, para ayudarte a hacerte cura, los obispos y otros sacerdotes se arriesgaron a ser encarcelados por protegerte y pagaron un precio bastante alto para ayudarte en tus 10 años de formación. Te hemos dado de comer y de beber. Tus padres se esforzaron mucho para que alcanzaras antes el sacerdocio, pero con el relámpago oriental los estás rechazando. ¿Aún puedes mirar a la cara a los obispos? ¿Aún puedes mirar a la cara a tus padres? Renuncia a esa fe y vuelve a nosotros. Te esperamos. ¿Te afectó en realidad todo eso? Tenía mucha confusión cuando decían esas cosas. Pensaba en todos esos años en que los obispos se ocuparon de mí. La policía me perseguía y los obispos organizaron todo para garantizar mi seguridad. Mi familia era pobre y los obispos me cuidaron. Temía carecer de conciencia si no los escuchaba. Como si les debieras algo. Sí. Pero sabía que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús y no podía darle la espalda. Entonces, oré. Dios mío, me siento débil. Te pido fe y fortaleza para no dejarme llevar por influencias externas. Quiero seguirte hasta el fin. Luego, abrí la palabra manifestada en carne y vi este pasaje. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida. Sean cuáles sean tus antecedentes y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo y nadie tiene el control de su propio destino. Pues sólo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Desde el día en el que el hombre comenzó a existir, Dios siempre ha obrado de esta manera, gestionando el universo, dirigiendo las reglas del cambio para todas las cosas y la trayectoria de su movimiento. Como todas las cosas, el hombre silenciosamente y sin saberlo es alimentado por la dulzura, la lluvia y el rocío de Dios. Como todas las cosas y sin saberlo, el hombre vive bajo la orquestación de la mano de Dios. También recordé que el Señor Jesús dijo, Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? Si Dios se ocupa de las aves del cielo, imagínate de los humanos. Dios me creó y Dios me dio la vida. Dios me da todo mi alimento y mi vestimenta. Gracias a lo dispuesto por Dios, el obispo se ocupó de mí y también Dios decidió darme la oportunidad de servirlo como sacerdote, lo que era su amor. A Dios debería darle las gracias. Si traicionaba a Dios para resarcir la presunta bondad de una persona, carecería por completo de conciencia. además, esos obispos y sacerdotes estaban celosos y sedientos de poder, ávidos de las ventajas del estatus. El Señor ha regresado y ellos no solo se negaban a investigarlo, sino que impedían a otros seguir a Dios y hasta difundían mentiras y blasfemias. ¿Eso no era cometer el mal? Por muy amables que parecieran, no trataban de llevar a la gente ante el Señor, de ayudarla a conocerlo y a recibir de Él la verdad y la vida. Lo hacían para llevar a la gente ante ellos para que lo siguiera, lo que la alejaba cada vez más del Señor. Eso me recordó unas palabras del Señor a los fariseos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos a los hombres porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que devoráis las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Por eso recibiréis sentencia mucho más rigurosa. Los obispos y sacerdotes mantenían a todo el mundo firmemente bajo su poder impidiendo que recibiera el regreso del Señor. ¿En qué se diferenciaba eso de los escribas y los fariseos? ¿No eran ellos los siervos infieles revelados por la obra de Dios? Procurar ser considerado con ellos sería una auténtica traición al Señor. Sin duda. Entonces, sus intentos por interponerse en tu camino en realidad te abrieron los ojos. Sí. Saliste ganando. Gracias a Dios. Más adelante, cuando los del clero de otras provincias se enteraron de mi fe en Dios Todopoderoso, empezaron a perturbar y comenzaron a asediarme. Estaban llenos de culpabilización, ataques y condenación. Y decían que mi fe era una traición al Señor, que debía ser maldecido por traidor. Lo peor era que tregiversaban los hechos e inventaban cosas para difamar a la iglesia de Dios Todopoderoso y blasfemar en su contra. Casi nadie me escuchaba sosegadamente. Estaba indignado. Reflexioné sobre cómo estos aparentes cleros podían ser así. Solo condenaban y blasfemaban. Aborrecían a Dios. Durante un tiempo, sentí que algo me atenazaba fuertemente el corazón y no hallaba paz. Sabía que, con su condenación y su rechazo hacia mi persona, seguro que sus feligreses me tratarían igual. Así que, probablemente, estos me rechazarían allá donde fuera. eso me resultaba muy doloroso y decepcionante. Recordé lo que dijo el Señor. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Dios se hizo carne, vino a salvar a la humanidad y sufrió el maltrato del mundo religioso. La gente es muy cruel, muy malvada para con Dios. Y quienes seguimos a Dios, seguro que también seremos objeto de esta clase de trato. Pero sufrir por causa de la justicia recibe bendiciones y tiene sentido. Al pensarlo de ese modo, no me preocupaba por la condenación y el rechazo de nadie. Pueden tratarme de esa forma, pero tener la ocasión de recibir al Señor, leer las palabras de Dios y encontrarme con Él cara a cara es la mayor bendición. Dios es mi todo y tenerlo a Él es tenerlo todo. Esto fue muy reconfortante y me aportó un sentimiento de paz. En mi antigua iglesia, no tenía sustento espiritual, sino que vivía en tinieblas. Pero al seguir a Dios Todopoderoso, recibía el sustento de la verdad y veía la salvación en el horizonte. Fue como resucitar de entre los muertos. Había hallado el camino de vida eterna. Y por más que el clero católico me juzgara y condenara, seguiría a Dios Todopoderoso. Después, leí estas palabras de Dios Todopoderoso. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás ante Dios y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio para Dios. Mira cuando Job fue probado, por ejemplo. Detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con Él. Detrás de todo ello hay una batalla. Esta lectura me ayudó a entender que todos sus ataques en mi contra formaban parte de una batalla espiritual y eran una gran prueba para mí. Me tentaban con dinero y poder para que traicionara a Dios y me atacaban al no lograr lo que querían. Querían forzarme a renunciar a Dios Todopoderoso. Al tratar de impedirme seguir a Dios y aceptar Su salvación, asumían totalmente el papel de Satanás. Trataban de vencerme con esas tácticas, de obligarme a traicionar a Dios. No podía caer en las trampas de Satanás. Cuanto más me juzgaba y condenaba el clero, más evidente me resultaba que ellos odiaban la verdad y se resistían a Dios. Ninguno buscaba ni anhelaba la aparición de Dios ni recibía la venida del Señor. Eran todos unos incrédulos, unos fariseos contemporáneos en contra de Dios. Así es. Me sorprendió mucho que una mañana, justo al alba, cuando yo estaba en oración en la iglesia con unos frailes y monjas que acababan de aceptar a Dios Todopoderoso, los padres Wang y Li aparecieran con unos feligreses que normalmente no eran devotos, probablemente unos 70, y que irrumpieran en la iglesia. Tenían un gesto muy amenazante y supuse que recurrían a la violencia para impedir a los hermanos buscar el camino verdadero. Con algo de miedo, enseguida me dispuse a orarle a Dios. Dios mío, tengo poca estatura. Te pido fe y fortaleza para no humillarme ante estas malvadas fuerzas religiosas. Tras orar, me sentí mucho más aliviado, no tan asustado. Con mucha calma, me acerqué y les dije, Padre Wang, Padre Li, ¿por qué han traído aquí a todos estos? El Padre Wang me contestó, Tú has aceptado el Relámpago Oriental y has metido a algunos feligreses. Es importante recibir el regreso del Señor, pero tú te pasaste en secreto al Relámpago Oriental sin hablarlo con nosotros. Eres un rebelde. ¿Se te han olvidado las palabras del Señor? Dice la Biblia, En tal tiempo, si alguno os dice, el Cristo o Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque habrá cristos y profetas falsos y harán alarde de maravillas y prodigios para engañar de ser posible aún a los escogidos. Así pues, toda noticia de la segunda encarnación del Señor es falsa. Te han descarriado, has traicionado al Señor y vas a recibir una última oportunidad. Renuncia inmediatamente al Relámpago Oriental y serás sacerdote. ¿Acaso dudaste? Pues no. Respondí con gran firmeza. Padre Wang, pueden hacerme lo que quieran, pero impedir que la gente estudie el camino verdadero, oiga la voz de Dios y reciba el regreso del Señor es inaceptable. Cierto, hay falsos cristos y falsos profetas en los últimos días, pero el Señor Jesús afirmó que volvería. No podemos dejar de recibir el regreso del Señor por miedo a los falsos cristos. ¿Eso no es escupir hacia arriba? Lo es. El Señor Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado con los falsos cristos, pues no saben expresar la verdad, solo descarriarán a la gente. Cristo encarnado es el único capaz de expresar la verdad, otorgar vida a la humanidad y señalarnos la senda de la salvación. Cristo es el Espíritu de Dios en forma carnal y posee esencia divina, así que es el único capaz de expresar la verdad para pastorear a los humanos, el único capaz de expresar el carácter de Dios y consumar la obra de redención y salvación del hombre. Ningún ser humano puede hacer ni imitar eso. Dios Todopoderoso está obrando en los últimos días, revelando los misterios del plan de gestión de seis mil años de Dios y de las encarnaciones y expresando toda verdad que purifica y salva plenamente a la humanidad. Solo el propio Dios podría realizar toda esta obra. ¿Quién más, aparte de Dios, podría expresar la verdad? ¿Quién más podría realizar la obra del juicio? ¿Quién más podría salvar plenamente a la humanidad? Absolutamente nadie. Que Dios Todopoderoso exprese tantas verdades demuestra del todo que Él es el regreso del Señor Jesús, Cristo de los últimos días. ¿Cómo reaccionaron a eso? Enojado, el Padre Wang dijo, No nos importa cuánta razón tengas. No quieres volver. Estás empeñado en el Relámpago Oriental. Los obispos nos han dicho que te advertamos que lo dejes y entregues esos libros del Relámpago Oriental. El Padre Lee me señaló y dijo, Entrega las llaves de la iglesia y al predicador del Relámpago Oriental. El Padre Lee